Has elegido a Jesús, el Evangelio, la familia y ayudar a los demás. Aprovecha el tiempo en familia, ora, lee la Biblia, haz un reto familiar, algo que os una y os ayuda a enfocar la Navidad en la mira en lo importante. Has elegido el Evangelio. Da a conocer las buenas noticias a las personas más cercanas. Crea una oportunidad para hablar del verdadero sentido de la Navidad. Anímate a invitar al culto navideño de tu iglesia. Has elegido la familia. Cuidarla. Cuidar a tus padres, hermanos, mujer, marido. Tus hijos, sé intencional. Haz cosas con ellos que sean relevantes. Pasa tiempo de calidad. Que el Señor sea el centro. Tú has elegido vivir esta Navidad diferente. Has elegido ayudar a los demás. Y ellos, tú has elegido. Y este niño y esta niña también pueden elegir. Y te pueden elegir a ti. Esto puede ser parte de esa Navidad diferente para ti. Y para ese niño que te elija. Quiero que veas la diferencia entre un niño que elige. Y un niño que no elige. Este es un niño con oportunidades. Este es otro sin oportunidades. Esta Navidad hay 100 niños queriendo elegir a alguien que les dé la oportunidad de estudiar. Comer. Y desarrollar los dones que Dios le ha dado. Piénsalo. Puedes empezar por hacer esta Navidad diferente. Dejando que ellos te elijan.